Hola de nuevo, qué gusto me da saludarlos en Alodoc, el espacio en el que hablamos de salud en Telemedellín. Gracias por estar ahí del otro lado conectados con nosotros aprendiendo. Este es un programa dedicado a toda la familia, porque precisamente planear la familia le permite a las parejas tener el número de hijos deseado, pero además decidir sobre ese intervalo entre los embarazos. ¿Cuáles son esos métodos anticonceptivos más utilizados en la actualidad y cuáles son los más eficaces? Les contamos hoy en Alodoc. Bienvenidos. Y es que planear a la familia es planear la vida, es planear la economía, es planear los sueños de todo un hogar, de una pareja. Trae tantas cosas beneficiosas y productivas tener planeado cómo será nuestro futuro y cuántos hijos queremos tener, que por eso es importante hacer un programa como este, para aprender acerca de métodos de planificación. Y estamos con una especialista experta en el tema, ella es la doctora Lida Uribe, ginecóloga, que nos acompaña de nuevo en Alodoc. Qué gusto doctora, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Doctora, qué bueno que está de nuevo con nosotros. Muchas gracias. En esta ocasión, hablándole a la gente acerca de planificación familiar, como su palabra lo dice, es planear. ¿Cuál es ese objetivo de planificación familiar? Como decías ahora, planear nuestra vida, planear cuántos hijos vamos a tener, cuál va a ser el intervalo entre hijo e hijo. Y algo que la gente no sabe, la gente no ve, es evitar complicaciones como muerte materna, muerte de los niños, complicaciones de las mamás ante embarazos no planeados, no deseados. Entonces, esto es una estrategia salvadora de vida. Es salvadora de vida, además, doctora, porque cuando decidimos interrumpir algún método anticonceptivo, porque queremos ser papás, nos damos cuenta de muchos problemas que podemos estar teniendo. Por eso, en esa evaluación que es previa y que es fundamental, usted es la más experta en el tema, nos cuenta qué tipo de enfermedades se podrían detectar y qué podrían impedir, por ejemplo, este sueño. Esa consulta es muy bonita. Esa consulta se llama una consulta preconcepcional. Es en el momento en que queramos buscar nuestros bebés, asistir a un ginecólogo, a un especialista, para que nos detecte distintas enfermedades, como por ejemplo, hipertensión, diabetes. Es parte de la rutina enfermedades de transmisión sexual, sífilis, VIH, hepatitis B. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer una determinación precoz de qué enfermedades puede tener la paciente. O al revés, si la paciente ya viene enferma, decirle que la debemos tener en control o en remisión de la enfermedad para poderla llevar al embarazo. Por ejemplo, en el caso de lupus, esa paciente debe tener mínimo seis meses de remisión de los síntomas y de la enfermedad. Y cada caso es individual, por eso se debe hacer una consulta. Fundamental esa consulta, doctora. Usted que a diario atiende tantas personas, tantas mujeres. ¿Podríamos decir que desde qué edad estas mujeres están comenzando esta preparación, si es que sí lo están haciendo? ¿O qué ha visto usted en su consulta? Ahí son como dos puntos. Un punto es a qué edad iniciar los anticonceptivos. Debemos aproximarnos al ginecólogo para buscar un método ideal en el momento en que iniciemos o deseemos iniciar nuestra vida sexual. Y el otro momento es cuando queremos tener hijos. Entonces, son dos puntos muy distintos. Es cuando inicio mi planificación o cuando me acerco para una consulta preconcepcional. Entonces, lo ideal es si las mamás de las adolescentes me están escuchando, si las adolescentes mismas nos están escuchando, la idea es que antes de iniciar su vida sexual se aproximen a un servicio de salud o donde su ginecólogo. Bueno, se toca un punto fundamental. Les estoy hablando como mamá que soy de un adolescente. ¿Cuál es esa idea ideal para llevar nuestras niñas a la ginecóloga y decirles, bueno, mi niña está en esa etapa de transición, está comenzando a experimentar qué debo hacer? ¿Cuál es esa primera recomendación? Bueno, a mí esa consulta me parece súper linda. La consulta de adolescentes es una consulta a uno como ginecóloga. Se las llevan más porque tiene un desarreglo hormonal, porque menstruan muy irregular, que le viene cada tres meses. Pero yo probé ese espacio para hablarles de enfermedades de transmisión sexual, hablarles de uso de condón, hablarles de que cuando deseen iniciar una vida sexual antes de tomar esa decisión se acerquen a su ginecóloga. Yo les digo, no le diga a su mamá si quiere o si no quiere, dependiendo de la relación que tengan con ella, pero lo más importante es que no la lleven al ginecólogo. ¿Para qué? Para evitar un embarazo no planeado, no deseado en un adolescente, que eso es una tragedia social y familiar. Y es algo prevenible con métodos de planificación. Pero sí estamos hablando, doctora, de que por lo menos una niña que está en unos 14, 15 años y que ya tiene esa asesoría de un profesional pueda comenzar o sus pastillas anticonceptivas o preferiblemente el condón. ¿Cuál sería ese método más recomendado? Bueno, entonces ahí son dos cosas. Recordemos, ya ahí vamos a empezar a hablar de planificación como tal. Si vamos a hablar de los métodos, se clasifican en métodos de corta o de larga duración. Si tenemos métodos de corta duración, se clasifican dentro de ellos mismos el error en la toma. Entonces es el uso ideal o el uso real. El uso ideal es la probabilidad de embarazo si me la tomo en forma perfecta, sin tener ningún olvido cada 24 horas. O el uso real es lo que vivimos todas las chicas, todas las mujeres en el día a día. Me fui a pasear, me fui a una finca, se me quedaron. Estoy cansada, me quedé dormida y no me la tomé, ¿cierto? Entonces, en esas chicas que apenas van a iniciar su vida sexual, lo ideal son los métodos de larga duración. Son los métodos que llevamos puestos en el cuerpo. Muy especialmente el implante subdérmico, que es el que se coloca en el brazo. Es un procedimiento muy simple, consultorio, dura cinco minuticos. Es fácil y ya vamos a la fija de que nuestra chiquita no se va a embarazar. Bueno, doctora, más adelante vamos a entrar detalladamente a mirar cada uno de ellos para que usted nos cuente también cuál es la recomendación y cuáles son los que más se están utilizando hoy en día. Yo le invito a que miremos muchos mitos que existen sobre este tema y que es importante también que usted nos diga que definitivamente sí son mitos. Vamos a mirar. Estos son algunos de ellos. Las pastillas no engordan. Las pastillas engordan. Mejor dicho, es el mito. Es el mito, generalmente no engordan. De hecho, hay muy, muy buenas moléculas en la actualidad que se llaman en medicina antiandrogénicas. Perfecto. Otro de estos mitos es que cualquier pastilla funciona a cualquier mujer. No, no cualquier pastilla funciona a cualquier mujer. Hay que hacer una consulta para esto. Perfecto. Seguimos revisando. Otro de los mitos de planificación es que producen cáncer. No, todo lo contrario. Hay estudios súper lindos en prevención de cáncer de ovario, porque cuando nosotros inhibimos la ovulación, disminuimos la probabilidad de cáncer de ovario. Seguimos revisando los mitos de planificación. También hay otras mujeres que dicen que produce acné. No, es el día a día de nosotros mandar métodos de planificación para controlar el acné. Todo lo contrario. O sea, que todo lo que hemos mencionado sí es realmente mito. Otro de estos también muy mencionados es que la semana de descanso no se está protegido. Falso, también está protegida. Las anticonceptivas vienen precisamente con una semana de descanso. Depende de la molécula que cojamos. Hay unas que son 24-4, hay otras que son 21-7 y están protegidas en ese tiempo de descanso. Perfecto, doctora. Escuche este. Por un olvido no pasa nada. Muy grave, por un olvido sí pasa mucho, pasa un embarazo. Puede haber una cosa que se llama un escape de ovulación en ese olvido. Al tomar pastillas no se pueden usar otros métodos. Lo ideal, todo lo contrario, es que usemos dos métodos. ¿Cuál? El método de planificación que deseemos y condón. Porque es una doble protección y recordar siempre que los métodos de planificación no se evitan un embarazo, pero no nos evitan una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, siempre se debe usar condón, doble método. Perfecta recomendación, doctora. Seguimos entonces en nuestra conversación. Hablemos de esa tasa de embarazos no deseados. ¿Usted tiene pronto alguna cifra que nos pueda compartir? Sí, me encanta. De hecho, cuando yo doy charlas de esto, uno de los abrebocas que pongo son esas estadísticas. Eso está estudiado en el mundo y las estadísticas hace un poco más de años atrás eran alrededor en el mundo entero. Es decir, en países desarrollados y en países en vía de desarrollo, hasta el 63% de los embarazos en el mundo no planeados, no deseados. Eso ha ido cambiando. La última encuesta del DANE de nuestro país ha disminuido un poco y ellos en esa última encuesta muestran hasta el 53%, 54% de embarazos no planeados. Lo que pasa es que eso lo ajustan ellos un poquito en el sentido del embarazo no planeado, pero ya aceptado y lo acomodan un poco. Sin embargo, sigue siendo muy alta, doctora. Es muy alta, es más del 50%, lo que quiere decir que la gran mayoría de las personas que habitamos este planeta no fuimos, porque yo no fui deseada y planeada, pero aquí estoy y amada ya por mis papás, pero la mayoría de los hijos son no planeados, no deseados. ¿Y desde qué edad? ¿Se está viendo, doctora, que esto esté sucediendo? A cualquier edad. Es que la gente piensa, voy a poner los dos extremos de la vida, las adolescentes y las pacientes mayores de 48, 50 años. Siempre pensamos en los más jóvenes, pero resulta que también sucede. Claro, hay estadísticas en Medellín, en Antioquia, en Colombia, de embarazos mayores a 50 años, eso se vigila y hay muchos, eso no es raro. Para el año 2019 en Medellín fueron ocho embarazos no planeados, no deseados, mayores de 50 años, es mucho, solo en Medellín. Y la gente piensa siempre que no me viene, es que estoy en menopausia, estoy entrando a la menopausia, no, no me viene, también puede ser un embarazo. Doctora, ¿por qué las mujeres no deciden planificar algunas de ellas? ¿Qué razones dan para esto? Primero los mitos, de que me engorda, me mancha la cara, los boom que han salido en distintos momentos de la vida, que aumenta el riesgo de trombosis. Siempre que hablamos de trombosis, que es uno de los temas más polémicos en planificación, tenemos que pensar que un embarazo produce 10 a 15 veces más trombosis que un método de planificación. Y el embarazo mata más que un método de planificación. Entonces, esos son los argumentos que dan las pacientes, que se manchan, que se engordan, que la trombosis, aunque es muy desconocida, cuando hay boom en momentos de la vida, o simplemente que las hormonas intoxican, que las hormonas son malas, sabiendo que, como les explico, es una estrategia salvadora de vidas. Bueno, doctora, le invito entonces a que revisemos esos métodos anticonceptivos, este es su tema, usted aquí es la especialista, yo simplemente voy a nombrar algunos, y pues si los tenemos a la mano, maravilloso para que los televidentes también se familiaricen con ellos. Comenzamos entonces con estos métodos anticonceptivos, el tradicional, las píldoras anticonceptivas orales, que pues en algún momento de nuestra vida muchas hemos pasado por este momento, ¿cierto? Que es un anticonceptivo, digamos que efectivo, doctora, como usted lo dice, si uno es juicioso. Bueno, entonces hay varias cositas, yo sé que no me puedo extender mucho, hay anticonceptivos que se toman 21-7, otros 24-4, lo más importante es no tener olvidos. ¿Qué enseña ese truco? A mí me encanta enseñarlo en el consultorio, no es mío, lo dice la Organización Mundial de la Salud y es hacer asociaciones. Cuando el cerebro hace asociaciones, se disminuye el olvido. Y la principal asociación es el lavado de dientes. Cuando asociamos la toma con el lavado de dientes, disminuimos la probabilidad de tener olvidos con la ingesta de las pastillas. Muy buena recomendación, doctora. Muy importante para que anoten todos nuestros televidentes. Seguimos revisando los métodos, los implantes y los inyectables. Digamos que expresan ese moco cervical y entonces evitan la ovulación. Esta es más que todo su función. Bueno, ahí hay una mezcla. Los implantes y los inyectables. Los inyectables son métodos de corta duración y también depende del error humano. Los inyectables vienen mensuales o trimestrales. Y los implantes son métodos de larga duración. Aquí les traje un demo de ese. No sé si la alcanzan a ver. Les voy a poner como el tamaño en mi manito, la relación con mi mano. Vamos a ver si en la cámara de Andrés lo podemos tomar, doctora. Muéstrenlo a la cámara. Es que en realidad se ve como un palito muy pequeño. Sí, es muy pequeño y muy delgado. Ese es el que colocamos aquí en el brazo. En Colombia existen tres. No puedo decir comerciales, entonces no voy a decir comerciales. Existen tres. Uno que dura tres años de un solo palito, de una sola barra. Hay otro de dos barras que dura cuatro años y hay otro de dos barras que dura cinco años. ¿Cuál es la ventaja de estos? Se coloca y se retira en el tiempo que se terminó. ¿Qué hago yo mucho en el consultorio? Se cumplieron, por ejemplo, los tres años. Se puede retirar esta barra y ahí mismo colocar el otro y quedan otros tres años. Y así es excelente método de planificación con muy alta eficacia anticonceptiva. Ah, importante, doctora. Los parches, que también evitan la liberación de óvulos, ¿también es algo similar a ese dispositivo? No. ¿O dónde se ubica el parche? El parche se puede colocar o aquí en el hipogastro, en la parte anterior del abdomen o en la parte posterior. Pero este es un método de corta duración porque también se coloca tres semanas y se retira, se descansa una semana. Vamos a los dispositivos intrauterinos. Digamos que hay dos tipos, ¿cierto? Los que son de cobre, porque precisamente es el cobre el que impide que, mejor dicho, daña los espermatozoides e impide que se una con el óvulo. Y los otros, que son a base de levonorgestrel, también, que se espesa el moco, tiene la misma función que es evitar la unión de espermatozoides y óvulos. Pero, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre uno y otro o cuál es la recomendación? Bueno, gigante y tiene funciones distintas. La famosa té de cobre dura 10 a 12 años. Su única función es planificación. No es malo, es bueno y la ventaja es que es un método muy fácil de acceso y dura mucho tiempo. Los métodos liberadores de hormonas, aquí les traje dos demos, se colocan, que aquí les traje también una pelvis, ¿cómo se coloca y dónde se coloca? Es muy importante que no se confundan, esta es una pelvis, si estamos de pies, es así, esta es la vagina, este es el útero. Entonces, estos dispositivos se colocan dentro del útero, para que no piensen que eso va a quedar chuzando el pene o rozando, no, eso va a quedar aquí en esta cavidad que es por arriba en el útero. Como me dijo un paciente, les puse una paciente, en el segundo piso, doctora, hagan de cuenta, en el segundo piso, que es esta parte, y la vagina no tiene nada que ver en ese espacio. ¿Cómo se coloca? Se introducen, hagan de cuenta que este es el cuello del útero, se coloca dentro del cuello del útero, queda puesta, se corta a la altura y miren, quedó el dispositivo puesto dentro del útero. De estos en Colombia, liberadores de hormonas, hay tres, uno que dura tres años, otro que dura cinco años y otro que dura también cinco años. Pero, doctora, ¿para qué hicieron dos de cinco años? Porque hay uno que tiene más carga hormonal, otro que tiene menos carga hormonal, el de menos carga hormonal, sirve para planificar solamente, y el de más carga hormonal sirve también para control de endometriosis, de miomas, de hemorragias uterinas anormales. Tiene muchas otras funciones en ginecología. Que son más beneficios que otra cosa, doctora. Claro. ¿Cierto? Para las mujeres. Disminuye cólicos, disminuye sangrados, da calidad de vida. Bien, seguimos revisando métodos anticonceptivos, hablemos de los preservativos, tanto los masculinos como los femeninos, digamos que esos son también anticonceptivos, como usted los dice, a corto plazo o inmediatos, pero que hoy en día todavía, digamos, se hace mucha campaña para usarlos. Es muy importante saber y determinar que siempre, así usemos estos métodos, debemos usar el condón. El condón es muy mal método de planificación, voy a volver a repetir, es muy mal método de planificación, pero es muy bueno y es lo único que hay, es lo que hay para evitar enfermedades de transmisión sexual, es su principal función. El error con condón puede ir hasta el 70% de protección y un 30 a 25% de riesgo de embarazo, es muy alto con solo condón. Entonces, esto nos podemos confiar. ¿Por qué? Porque hay tanto error con el uso del condón, primero porque se lo ponen mal, porque se rompe, porque dejan cámaras de aire en la punta y lo otro porque se lo ponen cuando no es. ¿Cómo así, doctora? Claro, tienen penetraciones y roces con las secreciones seminales iniciales que son ricas en espermatozoides y ahí está el embarazo y se lo colocan después de que ya tuvieron el roce y la fricción. Entonces, más que todo para prevenir esas enfermedades de infección sexual, el condón, mucha atención. Seguimos revisando esterilización masculina cuando hablamos de la vasectomía, que es bastante efectiva. Es efectiva, recuerden que no es inmediata, los conductos seminales quedan llenos de espermatozoides, se deben hacer un control de un espermograma para garantizar que esté negativo, porque si tienen vida sexual sin tener esa protección se van a embarazar. Doctora, esos controles deben ser cada cuánto tiempo, porque hemos escuchado historias de hombres que se operan, pero resulta que quedan mal operados, como llaman ellos, y pueden generar un embarazo. Dianita, ahí me corchaste porque no soy uróloga, soy ginecóloga, pero creo que es cada mes, como hasta después de tres meses, algo así, pero no tengo el dato exacto, si lo ideal es que se lo hagan cada año, porque existe una cosa que se llama recanalización, es que los conductos se vuelvan a juntar y pueden embarazar, pero el dato exacto, cada cuánto ellos se deben hacer un espermograma, no tengo la menoridad porque yo no veo hombres. Perfecto, doctora, muy claro está el tema. La esterilización femenina, esa también, digamos que por estos días, doctora, se ha vuelto moda, no sé si me estoy equivocando en la apreciación, pero muchas mujeres están optando por hacerse no solamente la ligadura, sino que extraen alguna parte importante de su sistema reproductivo. ¿Esto a qué se debe? No, la gente ha tenido temor, ha incrementado su miedo a tener un hijo, un embarazo, los cambios de recursos, empleo, como tú tocabas en la parte inicial, y hay muchas pacientes que desean hacerse la ligadura de trompas. Muchas preguntan cómo se hace. Es que, doctora, antes de que uno se las haga, córteme, quémeme, líqueme. La técnica más usada es el pomeroy. ¿Cómo es el pomeroy? Uno coge una asa de la trompita, la toma, la liga, la amarra, la corta y la quema, es decir, hacemos todo eso. Doctora, está tan interesante todo eso que usted nos está explicando, y estoy segura que los televidentes también están ahí enganchados. Una pausita breve, ya regresamos a lo doc. Estás viendo a Lodo. Regresamos, gracias por continuar ahí conectados. Este tema está bastante interesante y por eso vamos a seguir, doctora, revisando estos métodos anticonceptivos. ¿Qué pasa cuando hay lactancia? Hay unos días, digamos, en que las madres se salvan. Sí. La planificación en la lactancia es muy chévere, que sepan que existe, pero debe tener muchas condiciones. Por causas de tiempo, no me puedo poner a explicarlas, pero debe tener un montón de condiciones, tanto en la mamá, en el bebé, o sea, en la ingesta de leche exclusiva materna, etcétera, etcétera. Pero sí se puede dar. Pero no deben confiarse, mejor no. No deben confiarse. El codito interrumpido, también digamos que parejas pueden optar por este método, aunque es poco efectivo. El codito interrupto es parecido a lo que les explicaba el condón. Tienen ya los conductos seminal, líquido seminal, la secreción y la lubricación, que ese líquido seminal es lleno de espermatozoides, por ende se pueden embarazar. Y los métodos del ritmo, el método de los dos días, el método sintotérmico, todos estos que muchas mujeres sí acuden a ellos porque prefieren algo más natural. Sin embargo, ¿qué tan efectivo puede ser? Son más riesgosos, esos métodos son muy riesgosos y va a depender de las características del cuerpo, el moco y la temperatura para poder tener relaciones sexuales. No es cuando uno desee. Y el otro es el anillo. En Colombia ya hay tres anillos. ¿Esto cómo funciona? Se coloca dentro de la vagina, se coloca en esta parte, se desliza, se deja puestecito acá en la vagina y dura puesto en la vagina tres semanas, como si fuera un anticonceptivo oral. Se descansa una semana y vuelve a colocarse tres semanas el anillo. Que es lo bueno, que no tienen que estar tomando una pastilla, que no depende del olvido del día a día, pero sí puede depender del olvido de que se lo retiren a las tres semanas. Esto no es un método de larga duración, es un método de corta duración, solo dura tres semanas. Su ventaja es que es muy cómodo y en Colombia ya existen tres marcas de anillos. Bueno, doctora, le invito también a contestar inquietudes de nuestros televidentes que nos envían a Lodó y están esperando su respuesta. Adelante, escuchamos en la consulta. Hola, Lodó. Mi nombre es Beatriz Bueno. Quiero saber si por usar anticonceptivos por mucho tiempo es más difícil quedar en embarazo. Este podría ser otro de los mitos, doctora. ¿O es cierto? No, es un mito. De hecho, eso está estudiado. La mayoría de los métodos de planificación retornan a la ovulación más o menos en promedio al mes después de suspenderlos. Y de hecho, miren los anticonceptivos orales. Si se los olvida un día, hacen un escape de ovulación. Entendido, doctora. Tenemos una inquietud más. Escuchamos. Hola, Lodó. Soy Lina Restrepo y me gustaría saber los efectos secundarios al tomar las pastillas anticonceptivas. Efectos secundarios, doctora. Los efectos secundarios pueden ser desde gastrointestinales, náuseas, vómitos. Por eso siempre se sugiere que se los tomen en las horas de la noche. Es más que todo mito que pueden engordar. Como les decía, ahorita hay moléculas ahora súper chéveres que evitan la retención de líquidos y aumentar de peso. Lo otro es lo de las manchitas de la cara. Uno siempre, independiente de uso o no de anticonceptivos, debemos usar antisolar así estemos en un lugar cerrado como el que estamos en este momento. Porque por la luz día, que es el celular, el televisor, las luces, nos podemos manchar. Entonces, ahí es un punto muy difícil. ¿Fue el anticonceptivo o fue que no me cuide la piel? Es muy difícil. Lo de la trombosis que yo les expliqué ahorita, pero siempre el riesgo es menor que los beneficios de un anticonceptivo. Claro que sí, doctora. Finalmente, tenemos un minutico para darles recomendaciones a nuestros televidentes sobre planificación familiar. Adelante. Bueno, lo ideal son los métodos de larga duración, como les explicaba yo, que son los métodos que llevamos puestos en el cuerpo. Disminuye el riesgo de olvidos, el que se me quedó, no me lo tomé, me quedé dormida. Lo ideal es que sean métodos de larga duración que tienen más beneficios. Si vamos a usar métodos de corta duración, como anillo, orales, procurar no tener olvido, ser adherente al tratamiento y ser juiciosas. Y lo otro, recordar que los anticonceptivos tienen muchas propiedades no anticonceptivas. Disminuyen volumen del sangrado, regulan ciclo, disminuyen cólicos, mejoran piel, mejoran estados de ánimo. Entonces, verle las otras cualidades tan maravillosas que tienen los anticonceptivos. Y el último tip, siempre con don, con un método adicional de planificación. Perfecto, doctora. Gracias por compartir todo su conocimiento, por acompañarnos de nuevo en Aludoc. Por supuesto, ustedes también por estar ahí del otro lado. Recuerden que pueden escribir aludoc.tv y nos cuentan qué tema les gustaría. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!